Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 avanzan. Esta semana seguirán vacunando a las personas rezagadas, embarazadas y jóvenes con alguna comorbilidad, pero también en la zona norte se aplicará el biológico a quienes les corresponde la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Seguir vacunando a todos como primera prioridad, los que no se han vacunado mayores de 18 años, vamos a vacunar segundas dosis. Yo les quiero decir que hay ocho municipios que a partir del 22 vacunaremos AstraZeneca mayores de 18 años. Ciudades importantes se vacunarán a partir del 22, tanto Yuca, Panuco, Álamo, Papantla, Poza Rica, Cozamaluá, Panacayuca, Mina. Estas ocho que van en segunda dosis de AstraZeneca se suman otras 46 que estaremos vacunando entre el 22 y el 29 de noviembre. En este plan de priorizar primero a los que no se han vacunado mayores de 18, priorizar a los que van por segunda dosis y priorizar que seguimos avanzando en la comorbilidad. A la par se invitó a los jóvenes de 15 a 17 años a que comiencen a inscribirse en la página misalud.gov.mx. Ayer ustedes se enteraron que vamos a aperturar la plataforma a partir del 19 de noviembre, mivacuna.salud.gov.mx, para que los de entre 15 y 17 años que no, obviamente, aunque no tengan enfermedad, se van a poder inscribir porque ya van a ser vacunados. El delegado informó que de acuerdo al padrón de jóvenes se definirán las sedes y las fechas de vacunación, mismas que se anunciarán en unos días más. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.